Y con ustedes, Manuel Oropesa. ¡Wow! Moschie me pasa lo mismo de chatén. Buenas noches, vale. Gracias, gracias. ¿Cómo está la audiencia más fiel de todas? Bueno, no parece. Vuelvo a preguntar, ¿cómo está la audiencia más fiel de todas? Bueno, son fieles, pero no son muy entusiastas. Y digo fieles porque venir a este estudio en el fin del mundo no está nada fácil. Lo que pasa es que en este país esa pregunta de cómo estás parece tener siempre la misma respuesta, pero la seguimos preguntando por educación. ¿No les pasa que de repente van por la calle, se encuentran a alguien y le dicen, epa fulanito, ¿cómo estás? Y te dice así como, bueno, bien, chamo, ahí en la lucha, pero bien. O te dice, bueno, lotería, conseguí pollo, no hice mucha cola, pero estoy bien. Eso es como el buenos días y el buenas tardes del venezolano. Esa es la frase más hipócrita y sarcástica que nos podemos decir nosotros. ¿Por qué? Porque el venezolano lo mata, le tiran bombas, lo roban, no le alcanza el dinero y todavía tenemos las agallas de darnos los buenos días y las buenas tardes. Somos cuchísimos, de verdad que somos una cosa increíble. Les informo una vez que por cuestiones de la ley resorte, no puedo decir groserías en este espacio. Pero ustedes sí son groseros, vale. Lo que pasa es que el venezolano tiene las groserías el día a día. El que maneja definitivamente sabe que las groserías son parte de nuestro día. Hasta la monja más conservadora dice grosería. Lo que pasa es que hay un tema con las palabras. Bueno, hay palabras que sí, son feas. Pero hay otras que no y nos hemos encargado de groserificarlas. Por ejemplo, la bola. La bola de bowling, la bola de basque, la bola de béisbol. La bola en Venezuela tiene aproximadamente como 15 significados. Echarle bola. Echarle bola es trabajar duro, partirse el lomo, echar palada. Parar bola. Parar bola es prestar atención. Y bueno, o sea, está la típica de todos los venezolanos, la bola. Aparte, tenemos otra que es, ¿qué bola? Es que, que brío tienes tú. Otra que es, ¡una bola! Una bola es algo demasiado pesado, una distancia demasiado larga. Y romper bola, bueno, romper bola es sacar de que hice algo. Yo aquí no he dicho ninguna palabra, ninguna grosería y ya a todos aquí les cambió la cara. Bueno, por lo visto ya empezamos mal producción porque a uno no le dan un vasito de agua. Y vos que que por ahí viene un invitado, así que... ¡Ah! ¡No hay agua! ¡Ah! Es que no hay agua. Bueno, yo les voy a confesar que el otro día desperdicié cuatro horas de mi vida llamando Hidrocapital. Pero me respondieron, me respondieron. Y me dijeron que aquí tienen un plan de abastecimiento especial. El gobierno venezolano declaró que tiene un plan de abastecimiento especial para Brasil porque está cerca el mundial. Por otro lado, el gobierno brasileño dijo que no tiene problema en que desviemos y lo abastezcamos de todo, siempre y cuando no sean las fotos de Janica Huán. Bueno, ¿y para qué están los vecinos, pues? Para prestarnos las cosas. O sea, no sean egoístas y prestemos el pollo, el petróleo, los vuelos, el agua y después el mundial eso no los regrese. No hay rollo. Sin embargo, Brasil no nos ha prestado nada y por eso es que todavía tenemos grupos de samba y barineses enfrazados. Hablando de Brasil, no podemos dejar de tocar el tema del mundial. Mundial, el mundial, el mundial. Ya empecé a ver las banderitas por ahí. Esta es la típica señal de que el mundial está cerca. Los más cuchis son los venezolanos. Hermano, nuestra selección no fue al mundial. Nosotros amamos nuestra selección, pero no fue, no pongas la banderita. Si todavía hubiese banderita de Enrique Capriles Radosque por ahí, más de uno la tendría. Los tiempos de Dios son perfectos. Eso bueno. Siguiendo el tema de Brasil, ¿aquí alguno llenó el álbum? Sí, sí, sí. Chamo, la verdad, 50 bolívares es el paquetico. De verdad, admiro, admiro esa labor, esa tradicional labor de llenar el álbum. Yo me quedé en el 2006 porque ya en el 2010 estaba pelando bola. La compañía Panini lanzó el álbum vía digital para aumentar las ventas del producto y aumentar el flujo del mismo. Lo que no sabían es que en Venezuela, el presidente Mauro tenía una fórmula similar, pero con las marchas a ver si las podía llenar vía Skype. Bueno. ¿Y las canciones? Algunas buenas, algunas malas. ¡Malas! Exactamente. A mí la única canción de los mundiales que me tripiaba y me la aprendí el bailecito y todo fue el Waka Waka de Shakira. Si no me creen, yo no tengo problema en bailar. Están viendo, ¿vieron? Esa canción, de verdad, que esa sí es una canción del mundial. Parece... Gracias, gracias, vale, gracias. Parece que para este mundial tuvieron un problema serio con las letras, las canciones, pero nosotros aquí en el show de Manuel en Canal Cid decimos hacer un mix de las mejores partes de todas las canciones para, bueno, para que las conozcan y sepan un poquito más de ellas. ¡Les gusta! ¡Les gusta! ¡Les gusta! En todo especial tenemos al grandísimo Henry Cuicas, un aplauso. También tenemos muchísimas sorpresas, así que no se despeguen del show de Manuel por aquí, por Canal Cid, porque ya regresamos. ¡Vamos! 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 ¿Qué se dice? Cifrina, cifrina, estar siempre a la moda es lo que me fascina. Por eso tengo cifrinas, cifrinas. Aquí mandamos nosotras. Somos atléticas, fanáticas, auténticas. Somos cifrinas y en la cancha vamos a ganar. Somos, 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 somos Zipina. Na, 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 na. Salvar. Somos, somos, somos. Barata. Estamos de vuelta con el show de Manuel. Al parecer la audiencia ya acogió ánimo, señores. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un invitado especial. Como les comentaba antes, no muchos lo conocerán, pero sí conocerán su voz, porque es el locutor de Hot 94. Tampoco lo deben haber visto y su Instagram no nos sirve porque como es fotógrafo, tiene fotos de todos menos de él. Además de ser guaro y ucavista, él es productor, director y videógrafo. Por favor, un fuerte aplauso para Henry Cuicas. Eso, papayito. ¿Cómo estás? Un placer. Bienvenido. Muchas gracias. Henry, gracias por acompañarnos hoy. Antes de comenzar, ¿cómo fue tu venida hasta acá? ¿Algún caucho espichado? ¿Tuviste que dar el pasaporte? No, estuvo un triple choque en la autopista sentido La Guaira. Ah, bueno, pero eso es normal. No, relajado. El día de ahí de Luca, ¿viste? Exactamente. A ver, Henry, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Henry Cuicas? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Es un guaro, sí. Empecemos por ahí. En verdad, yo soy guaro reencauchado. Porque yo nací en Caracas, pero me hicieron en Barquisimeto. Esas son de las historias que uno no quiere saber cuando no es chamo. ¿Dónde te hicieron a ti? Bueno, ¿qué me hicieron en Barquisimeto, verdad? ¿En Gura, Choza? No, tampoco Choza, pero sí. ¿La cigüeña te hizo en Barquisimeto y te trajo a Caracas? La cigüeña, sí. Tenía una... Bueno. Qué bonito. Sí, y luego, nada, toda mi familia está allá en Barquisimeto. Se casaron mi mamá, mi papá, se vieron por acá, para Caracas. Estuvieron a este monumento. Y luego, de aquí viví toda mi vida, sí. Pasaba todas las vacaciones en Barquisimeto. Y ya por ahí uno es guaro, reencauchado. Pero sí, es guaro, guaro. Me ha costado, ha costado. Porque, digamos, como siempre he sido una familia que ha estado trabajando mucho. O sea, nosotros vivíamos en una zona de Caracas que se llamaba Manicomio. De Manicomio para la Pastora, de la Pastora a la Candelaria, de la Candelaria al Cafetal. Es ejemplo de superación. ¿Cómo le ha costado, no? Pero... Bueno, en eso no ha trabajado. Sí, yo no trabajo, yo no, sí. Pero tienes bastantes fans, se nota que el trabajo ha dado fruto. No, mentira, eso porque le están pagando a la gente para que aplauden. Mira, trabajas en radio. ¿Cuándo comenzó a Henry Quircas a trabajar en la radio? Hace casi 10 años. Yo empecé, hice una cosa súper nefasta en Puerto Ordaz. Cuando yo empecé estudiando en Puerto Ordaz Comunicación. En una emisora con un supuesto reality de locutores nuevos, jóvenes que quieren hacer radio, ¿sabes? Y me fue bastante mal, fui el primer grupo eliminado, eran como unas duplas y fui el primer eliminado. Luego acá en Caracas sí me dieron el chance en la red interna de sonido de la UCB. Me dijeron, chamo, hay un espacio libre en la UCB. Media hora. ¿Le quieres Echapichón? Dámelo. No importa, dale. ¿De qué lo haces? No sé, ahí me invento. ¿De qué lo hago? Terminó siendo un programa de covers de música, solamente. Colocaba el tema original y luego colocaba un cover que yo me vacilaba. Hablaba de cada banda y listo. Y después pasé en 92.9 cuando, tal cual, estaba caminando, creo que estaba lloviendo ese día. El carrito. Típico día triste. Típico día triste. El carrito me dejó en la Texaco. Y dije, bueno, me caminé un pelo hasta la 92 porque estaba cerca, me interesaba. Y me dijeron, bueno, si quieres, estamos buscando como unos pasantes. Entonces, toma esta tarea. Me mandó una tarea que era escribir una promoción del 5 de julio al estilo de 92.9 y era escribir tres abuelitas. Abuelitas no, perdón, escuelitas. Eran unos micros que se llamaban La Escuelita No Es Tan Bruta, con la madre Teresa de Baruta. Y entonces, en ese momento, yo agarré, hice mi tarea. Yo creo que la hice bastante bien, pero uno cuando tiene cierta edad, 18 años, mentira, no hiciste nada bien. Pero igualito me dijeron, bueno, nada, está bien, como que no hay mucha gente, vengase para acá. Y entonces empecé a rotar por varios programas y problemas también. El show de la gente bella, machinó mucho, el último round y el monstruo de la mañana. Y bueno, fui productor casi que de toda la grilla de 92.9 hasta que me llamaron un buen día en Hot 94 y me dijeron, padrecito, ¿sabemos cuánto estás ganando? Estás ganando 100 bolívares por tu pasantía, que me la pagaba RCR. Y para que me eran mis 100 bolívares, tenía que ir hasta el paraíso. O sea, ya nada más en carrito y en metro y en cosas, ya me gastaba la mitad. La otra mitad era un maccombo. Imagínate ahorita cómo sería. Y nada, chévere, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Bueno, chévere, vamos a darte la dirección creativa de Hot 94 y un programa los fines de semana a las 8 de la mañana. De 8 de la mañana. Se nota que tienes bastante campo. Henry, disculpa que te interrumpa, vamos a una pequeña pausa y cuando hablamos seguimos aquí con nuestro invitado Henry Cuicas en el show de Manuel. ¡Venga! Ya venimos. Volvemos con más del show de Manuel por aquí, por Canal Cid, con nuestro invitado de hoy, el señor Henry Cuicas. ¡Venga! Y vamos a seguir hablando un poquito de la radio, Henry. ¿Crees que la radio en Venezuela es lucrativa? ¿La has visto, o sea, ves tu vida en la radio solamente o...? No, definitivamente la radio desde siempre fue un hobby para mí, fue el debo hacer algo siempre, constantemente, hay que mantenerse haciendo algo, sobre todo si a uno le gustan los medios de comunicación, siempre hay que estar allí. Algo así como lucrativo, sí, en algún momento se vuelve lucrativo, pero empezando no lo es. O sea, realmente no lo es. Es muy difícil quizás empezar de una vez, si uno quiere ser locutor, seguramente vas a empezar, a menos que tengas una palanca, una cosa, o sea, o sea, a menos que tengas una pasantilla escribiendo. Sí, pero igual el comenzar en radio es comenzar a producir desde mi punto de vista. Empiezas a producir, empiezas a producir, de repente en algún momento te vas a decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a grabar este micrito, porque quizás esto le va a funcionar al programa, para que no lo graben ustedes, entonces lo grabas tú y te empiezan a tomar en cuenta, hasta que en algún punto eso va a dar su fruto. Y el fruto es, bueno, ahorita yo recientemente, luego de casi 10 años de radio, es que estoy en la mañana, de 6 a 9 de la mañana, que es el horario prime time, siempre estuve en la noche. Son unos muchachos. Correcto. Y antes tenía un programa nefasto, el peor programa del mundo, se llamaba El Templo Pagano, en el que nosotros ahí soltamos la grosería pareja porque no nos importaba nada, era un programa de 10 a 12 de la noche, por Dios, ¿quién va a escuchar eso? Pero si eran escuchados, porque yo vi más de uno que comentaba por ahí. Sí, no, no, y era súper chévere, ¿no? Teníamos como ese público de culto, si se quiere decir, era un programa de culto, más que todo, en el que te escuchaba siempre la misma cantidad de personas y era brutal porque ellos sentían una empatía contigo que, obviamente en la mañana ya es un público de tránsito, ¿no? Un público de tránsito y si te escuchó, te escuchó, si se fastidió, se cambió a César Miguel Rondol porque dio una entrevista a Leopoldo, por ejemplo, o a Lilian, en este caso. ¿Te interesaría la televisión? Has trabajado en televisión, sabemos que eres productor y director, pero ¿te interesaría incursionar en ese medio? No, bueno, yo trabajé en televisión hace tiempo, yo fui productor de un programa de turismo para Benevisión, después fui asistente de dirección de un par de series juveniles, tres, de hecho. La última fue Somos Tú y Yo. Eso sí era nefasto, ¿no? El templo pagano. Bueno, no, pero si supieras que ya el simple hecho de trabajar con personas que estuviesen en la misma edad que uno, hay otro código que quizás por ser, por todos ser jóvenes, tal, no sé qué, se crea a veces una camaradería, en verdad no es que te hacen alguna maldana, y mucho menos, ahí se aprende, ahí se aprende y se aprende de la mano de tus panas. Porque yo conocí, por ejemplo, a Víctor Drija, lo conocí jugando dominó, y cuando empezamos a trabajar juntos ya era que, ok, jugamos dominó más tarde en el receso, mientras tanto vamos a montar la escena, y yo le montaba las escenas a él. O sea, mientras el director montaba otras escenas, entonces yo me sentaba con Víctor o con el resto del grupo y vamos a pasar las letras, y ellos me hacían caso porque decían, bueno, Henry, ahorita es el coordinador. Aparte, con ese tamaño, todo el mundo tenía miedo en el estudio. Y luego, sí, luego de eso salí de televisión, no me gustaba trabajar en televisión, empecé a hacer algunos corporativos, de los corporativos pasé a comerciales, hice un par de comerciales también como asistente de dirección. Luego me llamaron The Entertainment Television para hacer una suplencia en marketing, y de allí me volvieron a llamar The Entertainment, después de esa suplencia, para dirigir Chicaí, Chicaí México, Colombia y Venezuela, de hace parte de dos años, fue brutal. Claro, claro. Pero si supieras que además fue... Te paraba ahí el gran Henry, tú sabes. Pero si supieras que fue súper loco, ¿no? Porque yo estaba trabajando para otra productora que se llama Latina Producciones y estábamos en los castings de Chica HTV, y yo era el productor general casi ejecutivo, bueno, no ejecutivo, no tenía la plata, pero era el productor general, generalísimo de todo Chica HTV. Te falta la Chica Polar y llenas el álbum completo de todas las chicas. Bueno, pero soñar no cuesta nada. No, bueno, yo conozco a Andrea Matis, conozco a Juana, conozco a todas las chicas, y en verdad son súper panas, y son mis panitas, y de verdad que... De ahí a... Vamos a hacer una foto, uno le manda un mensaje y listo, porque ya somos panas del medio. Y The Entertainment Television ya estuve un par de años itinerante, porque dirigí Chicaí, todo Chicaí, terminamos Chicaí, y vamos a hacer los demos de producción original, que son para las convenciones, la cosa, una cosa así, como a tres pantallas gigantescas, una sala donde todo está forrado de pantallas. Bueno, hermano, usted hágalo, hágase el video para toda esa... Y ya, después dije, mira, no más televisión, quiero ir a decir otras cosas, y poco a poco había comprado equipos, y tener los contactos es muy importante, porque en cada trabajo uno mantiene los contactos. Claro, parece que siempre tuviste claro que ibas a ser comunicador social, o querías estudiar otra carrera en tu vida, o si hubieses ido a esa otra carrera, ¿qué sería? Comunicador social otra vez. O sea, creo que siempre. La jaja de visualista. Es que está muy claro, creo que, bueno, en mi caso siempre lo tuve muy claro. Era un tipo muy salido, era un tipo que le gustaba la imagen, yo soy de esas personas que me dicen periodismo, y me da así como un TLL así en el cerebro, pero no, no, nada de periodismo. De hecho, me felicitan por el día del periodista, y yo dije, no, brother, yo no soy periodista. Claro, es una cosa ya muy personal, pero yo dije, mira, lo mío es audiovisual, lo mío es una cámara, lo mío es la radio incluso. Es decir, la radio fue como ese hobby. Y, mal que bien, ahorita me han identificado más con la radio que por lo audiovisual en ciertos aspectos. Ya en otros casos sí conocen a Henry, el que trabaja en audiovisual, el director, el productor, el asistente de dirección, que en algún momento, o sea, por ejemplo, una vez, una de las cosas más brutales que hice fue hacerle un comercial detergente con Maite Delgado, y el director de arte era Diego Risque, y Diego Risque me decía, señor, señor, ¿será que le pongo esto aquí? O sea, yo que era el asistente de dirección, brother, de verdad, Diego Risque, o sea, yo le decía, Diego, la primera, Diego, señor, este plato hay que ensuciarlo un poco más, y el tipo, disculpe, señor, ya vamos a arreglarlo, fulanito, ven pa' acá, no sé qué, ¿te parece bien así? Sí, ya cuando me dijo eso, mira, dale que, Diego, por favor, se está viendo un tomacorriente, el tipo le iba dando un patatú, ¿qué te va un tomacorriente? ¿Eres irrespetuoso, irreverente? No, 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 no es muy irrespetuoso, siempre hay un respeto, porque, brother, es Diego Risque, o sea, digamos, es un director de arte súper, director y director de arte súper reconocido, que hay que tener el respeto que se merece, y obviamente, más bien es una dicha poder trabajar con esas personas. Hola, Henry, disculpa que te interrumpa, luego de la pausa, seguimos hablando con Henry Cuicas, es locutor y director. Venga, gracias, estuvimos con el show de Manuel, después de la pausa, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo no odio, mano. Maduro. ¿Una maña? El orden. ¿Verde o maduro? Verde, madre. ¿Con cuál princesa de Disney saldrías? Con la cenicienta, mano. Es que hay que llegar temprano. Es que hay que llegar temprano porque la cosa está muy difícil en la calle. Bueno, ahora vamos con el segmento de OpenEnglish.com, ¿verdad? Donde vamos a aprender a cocinar en inglés. Donde queremos inglés cocinando o ninguna de las dos, pues. Brutal. Hello, I'm Rines Carrero, and welcome for the first time in forever to your TV show. The Cocination of Farnation. Well, we're going to do some omelation sensationation. We are going to need eggs, obviously. So, we're going to put all of these things, like, here. So, we put one egg. We're going to put some tomatoes. We have here that thing too. We're going to put the tomato here. And we're going to... This is a little bit scary. Thank you so much. I'm going to give this to Manuel, and we're going to see if they like it. Enrique, tell us. Muy poca gente sabe por qué el nombre de este estudio, la estudia de Laura Valdigueso. Creo que te sabes la historia. Sí, bastante bien. Yo fui uno de los protagonistas. Hello, I've grown some food. Hola. I've grown some motivated eggs. ¿Y qué tal? This is called Omelation Sensacionation. Viste, que el segmento sirve. Espero que no comas. Don't break my eye a little pieces. So, enjoy. Gracias. Mira, yo no confío mucho en ella, pero de repente detrás de cámara... ¿A quién mataron ahí? Mira, la verdad que no sé. Ahí como unas antenas. Ese huevo está viejo. Bueno, tú sabrás, ¿no? No, está pegato. Mira lo cual... Sí, está cuarteado. Después podemos probar un poquitico. Ah, pues huele muy bien. Bueno, ¿y qué? Bueno, Henry, antes de cerrar el programa, vamos a una última sección rapidita. Vamos a jugar el tradicional juego papelito. ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, de aquí yo tengo una bolsa, ¿verdad? La soya de la asociación. Tengo una bolsa y tú vas a ir sacando. Y puedes escribir, hacer mímica, lo que tú quieras, pero no puedes decir el nombre. Y yo voy a adivinar. Ok. Eso más o menos como en un minuto, más o menos, a ver qué tan habilidoso es Henry en el juego de papelitos. Vamos a ver. Ok. Tiempo. Producción, lleva el tiempo. Listo. Ready. Vamos a ver. Go. Ah, escúchame, que hay tres. Ah, hay tres. Hay tres. Bueno, el que más te guste, pues. Ok. Este, intérprete del Waka Waka, la esposa de Piqué, la que tiene las nalgas de acero. Vamos a ver otro. Ok, vamos con otro. Este, el cantante merenguero venezolano que decía, mamita. No, mentira. Sí, mamita. Eso yo creo que es tu de época. Mamita. Pero por favor. Yo creo que es tu de época. ¿Mamita no es? No, mentira. Decía Yayay. ¡Ayayay! Tan, 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 tan. No, no, no. No, no. Es decir, Samir. No, Samir es de salsa. No, ok. Este, ¿cómo se llama el coordinador, el director de acá? El director de aquí. ¿El director? ¿El coordinador? El coordinador. ¿Rodolfo? No, entonces no es él. Es parecido a Rodolfo. Es parecido a Rodolfo. Ok. Ramo. No es Ramo. No. ¿Ves por ahí? Rororo. No. Ok. De verdad, no sabes el merenguero de los 80. Le cantaba Yayay. ¡Roberto Antonio! ¡Venga, venga! Buen día. Ganaron por allá. Bebe. Última, última. Este, una muchachita mal portada, ella, este, pertenece al Club Disney, luego hizo algunas series de recientemente, se repeló el pelo, el twerking, empezó a mamar hacer una mandarria. ¿Cómo es el twerking? ¿Cómo es el twerking? Bueno, pero con sabor, ¿te lo has visto? Oye, hermano, lo he disfrutado, más no lo he practicado. Este. Último, última que ya han... Ok, boxeador, legendario, por el amor a Cristo. ¿La medalista? Sí. Ok. ¿Y ya? ¡Bandito! Bueno. Se emocionó, señora, se emocionó. Ajá, estamos en racha ganadora. Listo. Ok. Este, era el personaje, la figura icónica de la Seven Up. Fido Díaz. Venga. Ah, no, claro, perfecto, pero... O sea, la dupla, la dupla del papelito. Último, vamos. Espargo. El gordo de la bomba. No, no tanto, tiene plata. Tiene mucha plata y... ¿Cómo es Sousa? No, más plata todavía, y no es de acá, es puertorriqueño. Sí, claro. ¿Romeo Santos? No, chico. No, bueno, no, no, no. Ricky Martin. Ricky Martin. Ah, bueno. Bueno, pero siempre. Ah, está bien. Este... La mujer de las nalgas más grandes del mundo, y las tiene asegurado por una cantidad de plata increíble. Estuvo casada con Puff Daddy, estuvo casada con Marc Anthony... Jennifer Lopez. Muy bien. Brutal. Bueno. Ya, se acabó. La última y no. Tenemos que ir por cuestiones de tiempo. Ok, se murió, estaba muy operado, el rey del pop es... Michael Jackson. Listo. Por supuesto. Bueno. Y si me da ron, seguimos jugando. No, bueno, si... Disculpen, le di resorte. Ajá, bueno, gracias a Henry Cuica por acompañarnos en el programa de hoy. Encantadísimo. Muy bien. Al perfil del programa, el equipo de producción de Canal C, que tenemos un obsequio que darte por regalarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que eres alguien de agenda un poquito apretada. Sí. No. Entonces, tenemos... I have the presents. Yeah. Thank you. Holy. Sabemos que amas a Rihanna y mueres por ella. Eso es un amor. Lo voy a guardar. Increíble. Sí, la amo. Eso yo creo que está en la lista de las personas que te odiaba. Es verdad. Lo que pasa es que no lo quería decir, pero... Sí. Bueno, esto fue todo por hoy en el show de Manuel. Muchísimas gracias otra vez a Henry. Encantadísimo. Muy bien, gracias, muchachos. Recuerden, esta fue nuestra única emisión, lastimosamente. Entonces, bueno, nada. Esto fue Canal C, el show de Manuel. Muchísimas gracias. Nos vamos. Venga. Venga.